¿Qué pasa con los obstáculos? Ejecutiva de mi carrera, he sido secretaria general de la FUL, he estado trabajando activamente por la rendificación de las mujeres y no iba conmigo, así que era un poco rebelde también en mi bancada y por eso tenía muchos obstáculos. Lo más que me decepcionó es que siempre son hombres los cuales te tienen que dar la línea que tienes que seguir, los que tienen que decidir por ti, los que tienen que decir hagamos esto pero no te consultan si está bien o está mal o por lo menos te dan la oportunidad de opinar. Lamentablemente no ha sido así y es por eso que creo que he optado de salir de ahí y cambiar y poder empoderar mucho más a las mujeres de que ellas solas pueden hacerlo. Claro, miren, para mí ha sido muy difícil este tema de redes sociales. El ser madre soltera es un pecado en esta sociedad. Ha sido muy difícil para mí porque el padre de mis hijos usó estrategias muy bajas en querer demigrar y desprestigiarme como mujer, como madre y también como autoridad. Ahí creo que muchas mujeres debemos hacer, debemos de fortalecernos mucho más, empoderarnos mucho más porque a veces las parejas piensan que somos un objeto que ellos han comprado. Piensan que nosotros no podemos salir adelante si no estamos con ellos o piensan que todo lo que tenemos que hacer es pidiendo permiso y no es correcto. No es así. Nosotros también tenemos independencia de pensar. Podemos pensar diferente. Tenemos la fuerza para poder trabajar. A mí me ha costado mucho, me ha afectado bastante psicológicamente porque me han atacado de todo lado y me dolió mucho más porque saber que hay alguien tan cercano a ti es el que más daño te hizo. Me ha afectado mucho, sacar videos de años, de cuántos años, de seis años atrás, siete años atrás tal vez, y tú dices, wow, no sé con quién estaba viviendo. Así que estas cosas te hacen pensar en que nadie es confiable, solamente Dios y tus hijos. Me ha afectado tanto porque no podía salir a la calle porque pensaba que cuando salía y la gente me miraba pensaba que estaban hablando de mí. Me sentía intimidada. Mi autoestima bajó por los pisos. Pero creo que el abrazo que te da tu hijo, el beso que te da tu hija hace de que estas cosas pasen a segundo plano y mires más adelante. Para nosotros que estamos en la política, creo que estas cosas nos tienen que hacer mucho más fuertes para enseñar valores a nuestros hijos. Creo que más por una realización personal. Creo que todos estos obstáculos que se nos ponen, lo hacemos por ellos. Así que si tú, que me estás viendo, también has pasado por este momento, sabes a qué me refiero. Y creo que muchas, muchas más mujeres tienen que levantar su voz. Tenemos que defendernos. Alguna vez hay gente que me ha criticado porque decía, ay, su carácter de la Eva. No es que sea mi carácter. Es que me tengo que defender. Y ya no puedo estar callada. En el tema de género y violencia, me ha tocado enfrentar casos que me han roto el corazón. Mujeres que aceptan vivir con sus agresores solo por el que dirán la familia o que dirán los vecinos. Niños que viven en un ambiente violento, donde ven a sus papás gritarse, ver al papá golpear a la mamá. Y muchas veces, lamentablemente, no hemos podido salvar algunas vidas. ¿Por qué? Por el tema de ser tan conservadores. Por aguantar todo el maltrato físico, psicológico, solo por querer defender a la familia, supuestamente. Es por eso que nosotros hemos implementado el programa Mujer Renovada, Mujer Capacitada, Mujer Renovada. Y me siento muy orgullosa de este programa porque soy trabajadora social. Este programa me ha ayudado a rescatar a muchas mujeres que viven la violencia intrafamiliar, violencia psicológica, sexual y otras. Estas mujeres han sido rescatadas de los slims y las defensorías y les hemos hecho pasar un curso de macramé, pollerería, repostería, cotillones y otros. Han pasado este curso por un tiempo determinado y, bueno, les ha ido muy bien. Ellas ahora tienen sus emprendimientos y pueden darles esas condiciones a sus hijos, esas mejores condiciones a sus hijos para vivir en una vida libre de violencia. Esos niños pueden ahora abrazar, jugar con la mamá, estar mucho mejor. Pero no es solo eso. También les estamos dando cursos de empoderamiento de la mujer porque esa mujer tiene que sanar sus cicatrices. Esa mujer tiene que empoderarse. Esa mujer se tiene que sentir orgullosa de lo que es de ser jefe de hogar, de sacar adelante a su familia, porque no cualquiera lo hace. Son madres solteras con sus hijos y sus hijos son los pilares fundamentales para salir de esa violencia en la cual se encontraban. De igual manera, creo que es importante destacar el ingreso de las mujeres en lugares sindicales, en estructuras de organizaciones sociales donde no veías mujeres. En este caso, el transporte. Tenemos hermanas que son parte de la dirigencia del transporte, son parte de las juntas vecinales, de las juntas escolares. Y junto con ellos también hemos hecho programas, porque también los hombres tienen que dar oportunidad a las mujeres. Y si es una pareja, si es decir, yo salgo representante, bueno, mi pareja me tiene que apoyar a que yo pueda rendir al 100% porque quiero demostrar la capacidad que tengo. Entonces, también hemos hablado con los varones porque ellos tienen que ser parte de esta transformación. Cuando yo quise participar de alcaldesa, puse a mi plan municipal a Jayo. Primero, el alma. Quiero que esa alma vuelva a nosotros. No solamente una obra de cemento y piedra. También quiero que haya desarrollo humano. También quiero que haya empatía. También quiero que haya libertad de expresión. Que nos respetemos unos a los otros. Tú no puedes pensar igual que yo. Muy diferente. Puedes pensar muy diferente a mí. Pero eso no quiere decir que seamos enemigos. Eso quiere decir que tenemos que buscar, lidiar con nuestras posiciones y salir adelante. He aprendido tanto en el conflicto del 2019 que creo que me ha hecho madurar políticamente, pero así. Porque he tenido que sentarme con gente que jamás pensé sentarme. Nos hemos sentado tres fuerzas políticas ahí que discrepábamos ideológicamente. Pero el objetivo era pacificar este país. Y creo que lo hemos logrado. Y es por eso que cuando yo asumí de alcaldesa, quería hacer diferente la política. Y quería enfocarme a la par en el desarrollo humano. En preocuparme de los chiquis. Porque así me gusta decirles a los niños porque me recuerdan a mis hijos. En poder construir muchas más aulas. Dar las condiciones necesarias a estos pequeños para que tengan una educación con calidad. Mejorar el tema de la atención del servidor público al ciudadano que viene a nuestras instalaciones. Poder mostrar que las mujeres tenemos un poco más de empatía con la sociedad. Buscar ese lado humano para poder hacer de que todos nos empecemos a entender. Creo que las mujeres hemos dado un paso tan importante de poder hacer de que no haya tanto enfrentamiento. Y que sepamos cómo lidiar los conflictos sin llegar a tener mayores enfrentamientos que puedan llevarse vidas. Y que sean graves y que esto se te quede como antecedentes. Creo que ese es el mayor logro que hemos seguido. Y espero que muchas más mujeres puedan estar en esta palestra para poder dar a su gestión una mirada de mujer. Y poder hacer una administración humana, empática y siempre a favor de los más humildes. De los más desprotegidos. Que en este caso son las mujeres, los niños y los adultos mayores. De los más bienes.